Espectacular exposición, La mudanza de la pintura, deslumbra en Reniaca con reflexión sobre ausencia y presencia. La mudanza de la pintura, expuesta en la Galería de la Delegación Municipal de Reniaca hasta el 20 de diciembre de 2024, reúne las obras de Patricio Caldera y Eduardo Olivares en una propuesta que reflexiona sobre la relación entre memoria y espectralidad. La exposición propone un diálogo entre lo visible y lo ausente, y conecta el pasado y la presencia mediante la exploración del vacío histórico. Esta muestra ofrece a los espectadores una inmersión en la filosofía de la memoria y el arte en su intersección con la vida cotidiana. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.